Venga, vamos que no vamos. Juan Cofino, vamos ahí, tenemos buena parrilla. Juan Cofino, vamos ahí, tenemos buena parrilla. Yo no sé por qué va para atrás el tiempo de la sesión. ¡Josua! Vamos a quitar esto ya. Víctor. 51-1. No, un peguidor. ¿Listo en qué está? En S1. ¿Por qué está en S1? No lo entiendo. A ver, mira, pues voy a correr en S1. Y aquí insiste en tanto que corra en esta config. Ahí va, mira. ¡Opa, Joshua! ¡Chin, chín! ¡Chin, chín! Venga, vamos, Joshua. Venga, tira. ¿No soles? No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a escucharles. Me reservo para la semana que viene, que si no me saturo. Pero estás apuntado, creo. Míratelo. Míratelo. Dice. No, no, no estoy. Te habrá aparecido. Pues sí, me parecía. El trigo, yo. A fuego, ya que piso el piano, a tomar por el culo. Y está de lado también. Y eso, aquí no hay freno a mano, tío. Venga, dejamos para el server. Y estará ya abierto. Con recomponte. Venga, vamos para dentro, Romero. Vale. Y ching. ¿Salimos en practice? Saleto, Cristo, tío. No va a pedir nadie de sanción. Tiene retransmitida ni nada, ¿no? Pipefer 14. Dice. Esta la tienes más fácil, creo. Sí. Las narices. Fácil. Anda que vaya tal bardada. ¿Qué, salimos a dar unas vueltas? Chareto, Cristo, tío. Ya verás. Mira, ya han salido. ¿Qué, salimos? Pipefer 14. Dice. Habla mal la jodida. Ya, habla como el culo. Salgo a pista, Piper. Pipefer 14. Dice. Sal sí. A ver cómo se comporta el personal. Venga, vamos a pillar a alguno. Gracias. Salgo. 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 Señor. ¡Gracias! 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 El volante está diciendo basta, ¿eh? ¡Buah! ¡Ey, jalú! ¡No te muevo! No sé... Te prendió... Pipefer catorce Dice... Que volante llevas? ¿Qué volante llevas? A-NATEC-CSL... ¡Élite! Vamos a dar gripe a la pista, ¿no? No, es que he partido un tornillo, tío De la sujeción del aro El aro tiene unas barras, ¿no? Que le adaptan al medio Espera, estornudo ¡Eh, qué mal! ¡Eh, qué mal! Porque es doble, joder No le pegues Ya huele mal Por culo a la práctica Joder Espero que no me pase eso en carrera El aro, como quien dice Se junta en el medio, ¿no? Pues tiene los puntos que tenga de sujeción Pues este es el básico y tiene tres puntos Tiene tres tornillos que cogen el aro Con lo del centro que tiene toda la botonera Y el de la izquierda Me corre al RBR esa partida Porque hay mucho traqueteo Bueno, RBR y porque le doy también a este mogollón Que cerquita ha pasado Pasamos a Quali Señores No, se ha roto la rosca Es plástico Bueno, ya haremos Algo que se ve Cuando vibra o traquetea Pues se nota un poquito el clac-clac-clac en la mano Pero tengo ahí con cinta aislante Que no se arregla con cinta aislante Hay bridas y cinta americana Venga, ¿pasamos ya o qué? Venga, pasa ya Ahí está Ya ha pasado Pipefer 14 Dice Las ñapas al poder Hombre, no ¡Eh, eh! ¡Mierda! Drive-thru Me voy a comer un drive-thru ¿Qué hago? ¿Lo cumplo? La que cuenta es la otra vuelta Puedo dar 5 con esta Pipefer 14 Dice Tú verás Dos vueltas Te sirven para ir calentando Claro Sin más Pero tengo esta y otra para hacerlo O sea, esta podría hacerla La voy a hacer A la próxima Me deja, ¿no? Bueno, vale No cumplo Pipefer 14 Dice Te debería dejar Ya, bueno Ante la duda Ni de esta ayuda Venga Venga Stop panggu Venga Ambre Lo verde no lo pises. No le doy espacio o los paso por encima. Pues ahí me ha jodido. No le doy espacio. Vale, Joshua. Bueno, me he dado una piedra. Y ahora, ¿qué hacemos, Joshua? No le doy espacio. No le doy espacio. No le doy espacio. No me pegues. ¿Qué pasa, Aitor? No me pegues, tío. Que hemos liado, tronco. Venga, no pasa nada. Otra quali. ¿Quién era? ¿Con qué me he pegado? Lo siento. No puedo estar pendiente. Tengo que clasificar. He hecho una mierda. Vamos a hacer primero. Fran más sesenta y nueve guión bajo. Dice, mejor en cual y que en carrera. Sí, ya te digo, Fran. Mira, este lo voy a hacer a 314. Qué desastre. Ya te digo. Iba como un obús, ¿eh? Aquí iba como un obús. ¡Chin, chin! El tiempo va para tres vueltas, yo creo. A ver qué me viene encima. ¡Veá, Jesús! ¡Que hago eso, chus! ¡Tira, eh! Presión, que si no, no me da para tres vueltas. Yo he salido en medio del todo el mogollón. Me he pegado con el primero, creo. O sea, con el segundo, vaya. ¿Qué hago? ¿Les doy hueco? Es que es el 14. Vamos a liar. No, vamos a gastar la goma. Vamos a ver si hay que hacer una hueco aquí. Tengo la goma. Tengo la goma. ¡No, vamos a ir! No, no he intentado No, no se se gira Este es un nuevo vuelco No, no, no he pegado un poquito Esta es buena No, tío, quítate de medio, me cago en eso Simplemente voy a encontrar a alguien tirado en la pista, tío Si, que vean Y si, que vean Hola, yo sé No, no sé No, 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 no sé ¡Eso es mucho eh! Bueno, probamos ¡Qué fin! ¡Qué fin! ¡Tiempazo! ¡Qué fin! Las cuales son una puta lotería ¡Smoke time! ¡Smoke machine! ¡Smoke machine! ¡Tiempazo! ¡Bien tiempo no! ¡Tiempazo! Dice... ¡Bien tiempo! O sea, me pone... un cincuenta a uno creo que tienen por ahí en... pero eso es una salvajada... ¡Bien tiempo! ¡Bien tiempo! ¡Bien tiempo! ¡Bien tiempo! ¡Bien tiempo! venga va, de noche tío, aquí molaría de noche hay quien sale a la warm up vamos a dejar el tal en mano vamos con eso Fran más 69 guión bajo dice mucha suerte en la salida gracias tío 13 al 0 les hago las 3.14 a estos mira va, se la han hecho del tirón voy con mi caimán ahora drive through no eh Fran más 69 guión bajo dice también vas con viad VR yeah Oculus CV1 máquina 450 pavos yo creo que es una buena inversión pero hace la pera de años ya no están ahora cuánto valen que hay rejilla sí, ya pues yo no veo la rejilla yo no miro la rejilla Fran más 69 guión bajo dice a mi Juane ha dicho que vaya a su casa a probarlas son la puta caña ahora te tiene que sentar bien eh porque ahí tienes necesitas un tiempo de aclimatación así de primeras es un poco fuerte ahora están las aclulas quest 2 han mejorado mucho pero cuánto de pasta jeje a cuánto nos vamos Fran más 69 guión bajo dice yo padezco de migrañas así que no creo que me vaya bien pues chungo verle bueno depende oye todo es probarlo las tv1 tienen displayport pipefer 14 dice sobre 450 estban ah pues mira están bien ahí sí el pi lo tengo allí sí ya lo sé maravilloso bueno pues vamos vamos o qué entonces qué corro solo quién está Juan Cofino venga va quién más tengo en directos el Samboriu suele poner también Fran más 69 guión bajo dice a ver si mejoro la gráfica y ya Dios dirá qué llevas pues yo llevo una 20-70 ahora antes tenía una 1080 ti y ahora voy con una 20-70 super 25 ¿no? sí 24 25 me da igual Fran más 69 guión bajo dice yo voy 2060 RTX 2060 RTX en sí pero encima en la 1080 probar bien bueno va venga que empezamos ahora lo es fuerte ahora lo es fuerte chichit vea que salimos en pole ¿qué dices eso? Detection me da igual dice yo también tengo la 2060 y estoy encantado Fran más 69 guión bajo yo para las Oculus va de puta madre mucha suerte y a disfrutar Pipefer 14 dice suerte y cabeza mira como ha salido ese venga ya ha salido como un August tío no me impresiones eh Tira para adelante 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 Tira para adelante